Atrocidad, monstruosidad, brutalidad, crueldad, truculencia, barbaridad, fobia, terror, miedo, pavor, pánico, espánico. Y muchas cosas más freaky, te invito a que conozcas lo extraño, lo extravagante, lo estrafalario, horror freak. Casi siempre que pensamos en videojuegos, lo último que pensamos es en un juego que te dé miedo, que te asuste. Sin embargo, a pesar de que sí existen los juegos de terror, no voy a hablar de eso, mucha gente habla de los videojuegos normales, que son entretenidos. Es como el chile, te lo come, pero pues te enchila. Entonces, cuando tú juegas un juego de miedo, la gente no lo entiende, dice por qué, se supone que están hechos para entretener. Bueno, hay gente que le gusta el miedo, sobre todo, pero lo interesante aquí es que sí existen juegos que contienen historias de miedo en un juego que es completamente distinto a otro. O sea, que no tiene que ver con el miedo. A esto, a estos pequeños toques de secretos ocultos, se les llamaron easter eggs. De definición literal, huevos de pascua. O sea, sí, literal. Bueno, los creadores de estos juegos, del juego exactamente del que voy a hablar, suelen poner muchos de estos alrededor de todo el lugar. O sea, que si en este lugar encuentres, no sé, un hombre en nieve, un Bigfoot, un montón de cosas. Que si hay aliens, que si haría 51, es una fumada, no te voy a mentir. Pero, pues, a la gente le gusta y eso es lo que importa realmente en la industria. Bueno, la historia de que voy a hablar es completamente falsa, es virtual. No tiene nada que ver con la realidad, no se espanten, no les va a pasar. Bueno, que no, creo que espanten mucho. Pero igualmente, cabe recalcar eso. Otra cosa que hay que recalcar es que no es especial, no está en la historia. O sea, es algo que yo investigué junto con muchos usuarios y de ahí fui recopilando datos. Bueno, para sacar la historia que ustedes están a punto de escuchar. Es una parodia, cabe destacar, de Hollywood, de la actual Hollywood, de todos los secretos oscuros que hay. Que si violaciones, que si asesinatos, en fin. Bueno, eso es de lo que voy a hablar hoy. Se recomienda discreción. Y cabe recalcar otra vez, por favor, que esta historia no es real, completamente virtual y aparte no es canon. Mi nombre es Estefano Santino, en los controles tengo a Anilu Pérez y a Karime Viñaseñor. Esto es Horror Freak, el segundo episodio, ya. Y bueno, la historia que voy a hablar es un poco complicada. Voy a ir alternando los datos porque, pues no, como dije, va en desorden. Así que comenzamos. La mina. Como dije, es una historia en desorden, por lo que tal no era una historia contada como personaje. Pero sí voy a usar mi voz para contar la anécdota de la historia. Y también para conocer algunos detalles y, bueno, dar mi opinión sobre la historia. Antes de comenzar con la historia, vamos a presentar unos personajes, dos, para ser exactos, muy importantes en la historia. El primero es Solomon Richard. Solomon, sí. Él era un cineasta en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bueno, él era, hubiera conocido bastantes lugares de Nueva York, de, no sé, Los Santos, Vice City, un montón de lugares. Él ya era famoso por ser cineasta. Obviamente su época de ahora fue en los 70, 80, pero bueno, él actualmente se encuentra retirado. Pero bueno, no voy a ir al quite con él porque, pues, él no se trata de la historia. La historia se trata de su amigo. Él tiene un amigo, se llama Fred. Ya, sí, no tienen apellido, hasta donde sé, no encontré un apellido para este amigo. Lo único que sabemos es que era un amigo muy cercano a Solomon, ya que se pueden encontrar distintas pistas que lo aseguran. Y bueno, dentro de esas pistas van a haber diferentes secretos que este hombre, Fred, lo hizo. Para eso voy a continuar con la historia descubriendo cinco ubicaciones donde se encontraban mensajes que hacían alusión a él. Les voy a dejar la ubicación por si ustedes quieren ir, pero igualmente yo les voy a decir lo que dice en ese mensaje. El primero de los mensajes es un mensaje que se encuentra en un hotel central a la ciudad. Tú puedes entrar en uno o dos pasillos, explícimamente en una pared. Puedes encontrar tallado en piedra, o sea, así como con una llave, lo hubieras hecho el mensaje. Y el primer mensaje lo que dice es, el viejo Fred parece bueno, pero no lo es. Es lo único que dice en esta frase. Este mensaje nos habla de Fred, ¿no? No sabemos, ahorita no voy a recalcar nada, únicamente voy a decir los mensajes, la ubicación y ya después evaluaremos. El segundo lugar donde se encuentra este mensaje es en el observatorio. El observatorio Galileo Galilei. Y bueno, en fin, es el siguiente mensaje. El siguiente mensaje dice, Salomón lo sabe. Lo único que dice, tres palabras. Siguiente lugar al que tenemos que acudir es un lugar en el medio de la ciudad, un edificio conocido. Creo que es de color amarillo, si no me equivoco. Entonces te cuelas ahí, no voy a hacer invasión de propiedad. Y bueno, ves lo que está escrito en la pared, el mensaje va a ser. Fred hace caricaturas para niños. Algo gracioso. Incluso irónico teniendo en cuenta lo que hizo. Nuevamente no voy a entrar en detalles, les dejo la ubicación. Y el último mensaje es... Está en un teatro chino, asiático, como lo quieran llamar, en el centro de la ciudad. Y lo que dice es... La mataron por lo que hizo. Ahora, una vez dicho estos cinco mensajes, entreguemos a la historia. Una vez que ya hayas recogido estos mensajes, Tú puedes entrar como tu personaje a la oficina de un jubilado Salomón y encontrar una nota que nos va a contar la verdadera historia de Fred. Acabé a recalcar un poco de Fred, es que Fred era una persona que también a los 40, 50, 60 fue su época dorada. Él era un cineasta, pero no era cineasta como tal, era animador. Él hacía animaciones para niños. Como, no sé si sea una parrueta de Walt Disney, pero en fin, vamos a hablar. Una vez que entras a su oficina de Salomón, puedes encontrar algo en el escritorio. Y bueno, en ese escritorio se puede observar una carta. Y si nos acercamos la podemos leer. Y esto es lo que se confirmaba en la carta. Se nos dice que Fred, en los años 40, ya había hecho varias películas de animación para niños. Pero se le había ocurrido una gran idea, una impresionante idea, sobre un proyecto de una película de animación que iba a revolucionar la industria. Entonces, decidió, por su cuenta, fuera de su caso de producción, investigar a productores que le ayudaran a llevar este proyecto a la gran pantalla. Por lo tanto, conoce a un productor de nombre desconocido, con el cual va y le presenta su idea, que de hecho era una gran idea. Pero a pesar de esto, el productor no decía, decidió rechazarla. La rechaza, por lo tanto, él se va un poco estresado. No triste, pero no se rindió. Así que siguió buscando los diferentes productores que había por toda la ciudad. Semanas después, exactamente dos semanas después, cuando estaba hablando con un productor sobre su idea, se dio cuenta de algo. Y es que el productor con el que estaba hablando en ese entonces, le dijo que ya había patentado esa idea a otro productor. Así que decidió investigar sobre este caso, sobre su idea, porque ya estaba patentada, vaya por Dios. Entonces se dio cuenta de que la había patentado hace dos semanas, exactamente hace una semana y media, casi dos. Una casa productora que pertenecía al primer productor, al que fue. Obviamente esto lo hizo enojar, pues, mire, te robaron la idea, ¿no, manche? Entonces, él, pues, entró en una locura, ¿no? Él no era alguien precisamente sano, y bueno, eran los cuarentas, donde tú podías ir a un lugar y hacer una masacre, y el otro día te podías ir a comer con tu familia. Entonces, él decidió hacer un plan para Venganza, obviamente no se iba a dejar así, ¡Ah, chido! ¿Tienes mi película? Vale. El productor continuó con su proyecto, empezó a buscar un director, entonces, él, como era en ese momento animador y también director de este tipo de películas, le llama, ¿no? Le hace una llamada y le dice, fíjate que, o sea, que sin rencor, ¿qué te parece si me invitas a trabajar como director? Sí, para tu idea, muy original, por cierto. Entonces, él va y se queda el productor un poco así como, ¡Ah, caray! ¿Qué ha pasado? Pues, porque le había robado la idea, él pensaba que iba a estar triste, enojado, pero, pues, quería trabajar la idea. Algo muy extraño, entonces el productor, pues, accedió. En ese momento, Fred, el asesino, o sea, el productor de la historia, era, en ese entonces, muy conocido, porque ya había hecho muchas películas para niños en ese entonces, así que decidió hacer esa película y es cuando se la roban. Entonces, pues, el productor dice, ¡Ah, Jalisco! Vamos a juntarnos en un lugar, exactamente en el hotel, en el hotel que está en el centro de la ciudad, como dije, hay un mensaje ahí, pues, para cenar, ¿no? Y platicar sobre el contrato, la duración, etcétera. Bueno, sin adelantarnos mucho, resulta que Fred nunca llega, ya se está haciendo muy noche, pues, el productor bien sacado de onda, bien enojado, dijo, ¡Ah, pues! ¿Ya no? Entonces se va a su casa. Pues, él era riquillo también, entonces, tenía un conductor, un chofer, entonces los lleva a su casa, por la carretera. Y ahí es cuando se da cuenta de algo, y es que hay un... está bloqueada en la calle, por donde iba a pasar a su casa. Eran calles estrechas, en ese momento no había, o sea, ahí toda la tecnología que hay ahora, entonces no se podía pasar. Por lo tanto, el chofer se bajó, para ver qué estaba pasando. Y ahí es cuando un hombre enmascarado, no les manejo la información de qué tipo de máscara, pero se bajó y lo mató. Y un disparo, en esa época era muy fácil, montaron armas por todos lados, lo mató. Y luego, posterior a eso, secuestró al productor, subió a su coche, y se fueron a una antigua mina. En esa mina, lo estaba esperando Fred, al entrar a la mina, exactamente, una vez llegado el sicario, que contrató Fred junto con el productor, bajaron al productor, le dieron una paliza, y después, bueno, le dio una paliza a Fred, porque el sicario ya se fue, le pagó a Fred, y se fue. Entonces, ahí es cuando Fred le empieza a dar una paliza, impresionante, él estaba atado, acababa de resacar, porque no era muy fuerte Fred, estaba completamente atado, maniatado, y amordazado, y entonces ahí es cuando le empieza a dar la paliza, así de subida, en ese momento, estaba tan motivado, porque estaba enojado, porque le había robado la idea y todo eso, que se le va, una patada, sin querer, le rompe el cuello, así, como puerquito, entonces, claro, él no lo quería matar, su idea era nada más dejarlo, pues, seco de tantos golpes, entonces él se asusta, se estresa, dice, no manches, no manches, yo soy famoso, me van a entrar a la casa por esto, para su suerte, bueno, yo creo que lo tenía planeado ya, tenía una mina, ahí adentro, luego lo tomó a dos metros, y dijo, ah, mira qué casualidad, entonces, la, bueno, agarra el cadáver, entra a la mina, y esconde el cadáver en la mina, nadie va a ir a una vieja mina, abandonada, el caso, es que, bueno, abandona la mina, y se va en su coche, se va en su coche, cierra, sella la mina, con tablones de madera, y se va, meses después, se da a conocer, que el proyecto de este hombre, este impresionante hombre, del productor, me habló, no de Fred, fue cancelado, completamente cancelado, es decir, ya no hubo, ni proyecto, ni nada, desde ese momento, él pudo volver a patentar, su idea, consiguió un productor, consiguió un montón de cosas, y con ese dinero, que, que consiguió con esa, con esa película, abrió su casa productora, hizo un montón de proyectos, le estaba yendo bien, a Fred, pero en el fondo, pues, él estaba muy estresado, él sabía que había matado a alguien, estaba muy preocupado por, pues, porque alguien lo supiera, lo descubriera, algo así, increíblemente él, muy inteligente, yo lo haría también, le escribió una carta, a su amigo Solomon, en ese entonces, eran los 50, ya, ya había pasado el tiempito, es que, la primera parte, pasó en el 49, este ya es el 50, principios de los 50, es que una carta a Solomon, diciendo, pues, todo lo que hizo, o sea, no la había acabado, pero empieza a decir, no, pues, ¿sabes qué?, le rompió el cuello a alguien, que me dio rivalidad, una vez pasado este, todo este turbio momento, no había, no, acabada la carta, él sale a cenar, sale a cenar, en ese momento, entra a su secretaria, para ordenar unas cosas, y ve que hay una carta ahí, la secretaria, empieza a leer todo lo que decía en la carta, y bueno, no solo descubrió todo lo que hizo, este hombre, sino que estaba dispuesto a llamar a la policía, cuando iba a salir de la, de la instalación, totalmente asustada, se le cruzó Fred, en ese momento, iba regresando, y lo que la trajo a Fred, es que tenía su carta, en la mano, obviamente no lo dejó pasar, la agarró, la chantajeó, de hecho decirle, no, vaya a ser todo mi secreto, ella no accedió, sea una persona de bien, ¿no?, entonces lo que decidió hacer Fred, en ese momento, fue, maniatarla, obviamente la drogó, o sea, con, una droga, la verdad no sé, no le manejo esa información, pero bueno, la droga, la ata, y una vez atada, se la lleva, exactamente a Paleto Rey, es decir, no sé dónde, súper lejos, así, así como de aquí a, Celaya, ah, ni tan lejos, bueno, lo que pasa es que, vas tú, y ahí hay un, lago, un lago, no era un lago, era un pequeño lago, y encima estaba el océano, entonces, en ese momento, se acostumbraba mucho, la mafia, eso, a maniatar a la gente, ponerle una bolsa en la cabeza, ponerle concreto a los pies, y traerla al mar, pues para que se ahogara, ¿no? Es exactamente lo que hizo, ¿no? Contrató un bote, fue con la señora, mira pues qué bonito, ¿no? Que, que tú como barquero, te des cuenta de que alguien tiene a una persona, y de alguna vez se lo rentas, pero bueno, se lo renta, lo pone ahí, bueno, en medio del mar, la tira, y ahí la deja, se va, pasa la semana, desde ese momento, y se puede observar, como todo ha cambiado en su entorno, la gente empieza a sospechar, porque ya desaparecieron dos personas relacionadas con él, y él pues está muy asustado, ¿no? Hay gente que lo sabe, el sicario, el barquero, Salomon, decide hacerle otra carta, Salomon, esta relata todo, exactamente todo lo que hizo con detalles, y dice al final, pero no, me van a encontrar, se la manda, la deja en su oficina, él desaparece, completamente, una vez que Salomon lee la carta, él ya no estaba en su oficina, él no estaba en ningún lado, Fred había desaparecido completamente, hay rumores de que se fue a Canadá, a México, lo único que se sabe, es que, él ya no está, y lo único que quedó de él, o de las cosas que hizo, fue, los dos caráveres, uno en la mina, y otro, en medio del mar, que tú como jugador, los puedes ir a buscar, casi 70 años después, nadie, todavía, ha, resuelto, el caso, bueno, esta fue la historia, eh, un poco rara, fumada, no te voy a mentir, todo esto es una hipótesis, como dije, pero bueno, esta historia, todo esto se relaciona, se supone que es, en 2013, no es en la actualidad, porque es cuando salió el juego, en fin, espero que les haya gustado mucho la historia, espero que, no les haya puesto, espero que no se haya puesto, porque no es una historia que dé mucho terror, pero es interesante, sin duda, saber, todas las historias, las fumadas, que se puede inventar la gente, en un videojuego, y esto ni siquiera es lo más macabro, que puedes observar, o escuchar en un videojuego, dicho esto, creo que es más gráfico, si tú lo puedes ver, tú puedes encontrar imágenes, de los cadáveres, ya que en la mina, si se puede encontrar el cadáver del hombre, del productor, y en el mar, si se puede encontrar a ella, que es todavía más gráfico, más impresionante, cabe destacar, que el hombre, iba vestido con ropa de los años 40, reforzando la historia, pero bueno, esto fue el segundo episodio, de Horror Freak, espero que les haya gustado, narrando esta historia, su servidor, Estefano Santino, y producida, por nuestra queridísima, Anilu Pérez, y Karime Villaseñor, son las productoras, y directoras de XSENSE, todas las redes de XSENSE, están en la descripción, y también, pueden buscar a XSENSE, en su página oficial, como www.xsensradio.com, y también nos pueden sintonizar, en iVoox, Spotify, y Apple Podcast, espero que les guste mucho, y espero que les haya encantado, esta historia, espero, que tengan una gran, noche, hasta luego, horror freak, jajajaja Esto es una producción, de XSENSE Podcast, si te gustó, por favor, califícanos con 5 estrellas, y dile a quien más confianza le tengas, que se suscriba, estamos disponibles, como XSENSE Radio, en Spotify, Apple Podcast, iVoox, y YouTube, así como en XSENSE Radio.com, comparte, comparte.